Somos Alto Misterio y estamos listos para escuchar tu historia. Si estás en Argentina, envíanos un WhatsApp al 1165771299 y no olvides visitar nuestra web altomisterio.com Creo que en el infierno la pasaría mucho mejor. Creo que hasta le saco el tridente y el puesto al diablo. ¿Cuáles son las entidades que más le temo? Sí, he visto cosas. He visto hombre sombra. Son las entidades que más le temo. Por eso no duermo con las luces casi apagadas. Necesito dormir con una luz por lo menos. He visto tal vez hombre sombras pegadas a las personas. También he podido ver tal vez que alguien te observa. Soy más perceptivo, no tanto de ver, pero los hombres sombras son los que más he visto. Y si no siento como que alguien me observa desde atrás. Pasa mucho en las consultas de tarot. Siento como que alguien me está mirando desde atrás o está presente. El satanista básicamente cumple la filosofía de vida. Básicamente algunos son ateístas, por lo cual no creen en Dios, no creen en nada. Otros simplemente no creen en el diablo específicamente. Pero se dedican al tarot o creen en actividades paranormales. ¿Bien? Ese es el satanista, el que sigue una filosofía de vida básicamente. Ahora, el satánico básicamente es una persona que cree en el diablo como una entidad paranormal o una deidad. Lo cual le hace ofrendas. Es todo lo que vemos básicamente en las películas de Hollywood. Bien, esas personas que hacen rituales, ahí sí tal vez sacrifican animales. Es la minoría. Pero aún así no serían satanistas, serían cristianos. Porque están creyendo en esta concepción de Dios, el diablo, el cielo y el infierno. Y todo lo que es el diccionario infernal, lo cual también es ficticio. Entonces en realidad vendría a ser como la parte oscura del cristianismo. No serían satanistas. Pero lo podemos diferenciar de esa forma. También está el luciferismo. Que creen en el señor Lucifer, el ángel caído, como portador de luz. Lo cual también hay como todo un debate y una discusión de si son ateístas o no. Generalmente empezó la filosofía siendo ateísta. Pero solamente es no creyendo en el diablo, sino tomándolo como un símbolo. O sea, es como una especie de contradicción. Sí, llevó muchos años el tema de la contradicción. De hecho, Lavey, justamente, Anton Sandor Lavey, quien fue quien lo creó, tuvo muchas disputas con sus adeptos. De esto de que, bueno, él enseñaba runas, él le gustaba el tarot, creía en las actividades paranormales. Entonces había otros adeptos que directamente eran ateístas del todo. De hecho, hoy en día la iglesia de Satán en Estados Unidos es más una ideología política que otra cosa. Es bien atea, es bien ateísta. Entonces ahí se empezaron a separar y a ramificarse un poco el satanismo. Está en la cuestión del templo de ser, que creen en ser satánico, en una deidad, y creen en la cuestión paranormal. Otros satanistas no creen en el diablo, pero creen en toda la cuestión paranormal y toda la cuestión de tarot. Y otros son directamente ateos. Entonces hay como mucho debate, mucha discusión. Que yo sepa, no. Por lo menos no se han contactado conmigo. Sé que hay, por ahí, me han contado que por ahí hay, pero no se dan a conocer. O sea, sí se me ha acercado gente, personas, que han querido iniciarse en el satanismo. Y han querido tomarme tal vez como mentor. El tema es que yo siempre primero los mando a leer la Biblia satánica. Como base tienen que leer la Biblia satánica. El tema es que no la leen, no se comprometen. Entonces no es que hay satanistas realmente iniciados. Cuando secuestran, por ejemplo, en los bosques y todo eso, imágenes de satán y todo eso, ¿directamente tiene que ser vinculada con el satanismo? No, 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 no. Bueno, ese es un gran tema porque en las películas, cuando van a un bosque y encuentran un pentagrama, ya lo asocian al satanismo. Y no, tal vez es una religión wicca. La religión wicca es una religión pagana, neopagana, creada por Gerard Garner, que justamente trata la conexión de la naturaleza con el dios y con la triple diosa de la luna. Bien, pero no necesariamente porque vayas a un bosque y encuentres un círculo de sal o un círculo de ramas. En medio, un pentagrama y vela no significa que sea ni magia negra ni que sea satánico. Simplemente es un ritual pagano. Se puso demasiado de moda, ¿sí? El problema es que terminan siendo a veces como cualquier tipo de religión. Quieren que vivas para ellos. Entonces lo ideal sería ser de la religión wicca pero en solitario, directamente. Hay un libro que se llama Guía para el practicante solitario de Scott Cunningham que enseña cómo ser wicca y te enseña lo elemental, cómo hacer un ritual, cómo pedir asistencia al dios y la diosa y listo. Lo haces vos en tu casa sin joder a nadie. Pero si no hay como ramificaciones y covens, covens, donde pasa lo mismo que en otras religiones. Quieren sacar plata, quieren que vivas para ellos. Pero está muy de moda. Lo que yo recomiendo es que lean a Gerald Gardner, a Buklan y a los Farrados. No, no todo wiccano es brujo y no todo brujo es wiccano. O sea, se lo asocia un poco a bruja pero en realidad no tiene nada que ver porque hay gente que es wicana y no usa la magia, no aplica la magia. Serían más bien brujas verdes las de la wicca. Serían más esa cuestión más también para pedir abundancia, crecimiento, cosechas. No son malas, no son malas. Pero no todas lo son. No todas son brujas. Eso es optativo de cada uno. No, para mí el infierno no. Es la vida misma. Tiene sus pros y sus contras. Y además creo que si tengo que elegir entre el cielo y el infierno en el hipotético caso de que exista creo que en el infierno la pasaría mucho mejor. Tendría por lo menos compras, podrías comprar, podría tener relaciones sexuales, podría hacer de todo ahí. Creo que hasta le salco el tridente y el puesto al diablo. Somos Alto Misterio y estamos listos para escuchar tu historia. Si estás en Argentina envíanos un whatsapp al 1165771299 Y no olvides visitar nuestra web altomisterio.com